... Y vea, a continuación le presento las imágenes del domicilio de Omar Treviño Morales, alias el Z42, lugar donde fue capturado. Ubicado en el número 514 de la calle Vía Collantina, en la colonia Fuentes del Valle, en San Pedro Garza García, se localiza la residencia en donde fue capturado Omar Treviño Morales, alias el Z42. Se trata de una vivienda discreta en comparación con los domicilios que se localizan en ese sector. El portón de la entrada es eléctrico y la cochera que tiene es doble. Al lado izquierdo hay un pasillo con una puerta que es adornada por el cráneo de un toro. El pasillo lleva un patio donde hay un asador y todavía puede apreciarse una bolsa de carbón y unas latas de refresco vacías. Al parecer el Z42 habitaba en ese lugar desde hace unos meses y lo hacía acompañado de su familia. Había niños entre los ocupantes del inmueble, al menos así lo demuestran los juguetes, los libros de cuentos y hasta un recado en una tarjeta con el mensaje Te amo mamá. A pesar de que el capo era uno de los más buscados tanto por la PGR como por la DEA, sus vecinos no notaron movimientos extraños. Vecinos del Z42 afirman que la residencia está valuada en un millón ciento cincuenta mil dólares. En el interior del inmueble se aprecian varias imágenes religiosas, entre ellas dos de la Virgen de Guadalupe. Al parecer en días recientes celebraron una fiesta porque puede verse un letrero de Happy Birthday. Hay regados uniformes escolares, maletas y en la decoración resaltan los colores gris y blanco. En la planta baja se localiza un cuarto de televisión con un gran plasma y unos sillones, luego sigue la sala y un comedor de doce sillas. La cocina da un cuarto de servicio y la lavandería. En la parte superior existen tres habitaciones, en la que parece ser la principal, tiene en su cabecera un crucifijo. El jardín de la residencia está bien cuidado y al parecer en torno al asador, seguido convivían. Con información de Araceli Garza. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.